Música Agradezco la presencia del doctor Mateo Laborde como presidente del Colegio de Abogados de Mercedes y del doctor Ludovico como vicepresidente. Me acompañan también la directora de Asuntos Legales de la Municipalidad y el director de Inspección General, también miembros del Colegio de Abogados de Mercedes. Vamos a firmar un convenio importante de colaboración. Los detalles del convenio los va a explicar el presidente. Pero bueno, para nosotros, como siempre, es fundamental trabajar en conjunto con todas las instituciones. El Colegio de Abogados de Mercedes es una institución prestigiosa que trabaja en todo el Departamento Judicial. Bueno, y para nosotros es un honor poder firmar este convenio que seguramente va a permitir mejor acceso a la justicia para todos los chivilcoyanos. Esta unión de ambas instituciones es fructífera para la población, no solo en la apertura del acceso a la justicia, como decía el intendente, sino en tantísimas cosas más en las que podemos trabajar en conjunto, siempre con las miras en el servicio a la comunidad y en el mejoramiento del servicio de justicia, que es para lo que trabajamos hoy todos los días. En ese marco, nosotros estamos desde hace un tiempo en el Colegio de Abogados, ya desde la presidencia de Horacio Vero, de un chivilcoyano del Colegio de Abogados, descentralizando de alguna forma nuestro consultorio jurídico gratuito. Como ustedes saben, los abogados tenemos la obligación de, es una carga que nos impone la ley, de atender el consultorio jurídico gratuito para aquellas personas que no tienen la posibilidad de custearle un abogado y hacen consultas. En este marco nos preocupaba, especialmente a los que somos del interior, yo soy de Bragado, que quienes fueran a consultar tuvieran que trasladarse a Mercedes. En este momento los convenios de abogados de víctimas o de abogados de víctimas de género que hemos celebrado con el Ministerio de Justicia, también en los convenios del Ministerio de Trabajo. Todos esos no son gratuitos, pero tienen honorarios morigenados y convenios. ¿Y quien necesita abogados se debe dirigir a asuntos legales del municipio? Quien necesita abogados se dirige a asuntos legales del municipio. No sé, después el municipio dispondrá si tiene alguna otra hoja de consulta, pero el principio para ser ordenado me parece que esa es la forma. Doctor, cualquiera puede ser la causa o el motivo de la consulta. Sí, en general, cualquiera puede ser el motivo, son consultas. Lo importante que se repete es que quien va a hacer una consulta es una persona que no puede acceder a un abogado de la matrícula. No puede responder al pago de consulta de un abogado. Este es el único requisito que nosotros pedimos.